¿Vale a la línea de abrazo? Gracias. ¿Vale a la línea de abrazo? ¿Vale a la línea de abrazo? Entrega de medallas en la prueba de Calón M45. Campeón José Antonio Ureña Baño. 7.501 puntos, récord nacional. ¡Vale a la línea de abrazo! ¡Vale a la línea de abrazo! Entrega de medallas en la prueba de Calón M50. Vencedor, Ricardo Roff Costals de Salvador. entrega de medallas en la prueba década M55 entrega de medallas en la prueba